hola qué tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos haciendo otro reto más aquí en la de cascada amigos bueno no reto estos son con dedicatoria a ustedes pues más que nada dándoles gracias por el apoyo que estamos recibiendo amigos el día de hoy tocó hacer las letras de el king ahí lo tenemos la e la lk n ahí está pues amigos vamos a comenzar y vamos a tratar de tirar el día de hoy estas letras recuerden que si quieren que les hagamos algunas letras amigos mándenme captura por instagram de que están suscritos a mi canal y me mandan ahí qué letras quieren que pongamos aquí en la máquina de cascada y lo hacemos recuerden que hay algunos que ya me han mandado mensajes pero no les he aceptado su solicitud para que no se me vayan a confundir con otras de los que ya me han mandado entonces si no les he respondido tengan paciencia poco a poco vamos sacando los los que tenemos ahí pendientes así que amigos pues vamos a comenzar yo creo que vamos a comenzar acá del lado izquierdo vamos a tratar de tirar primero la la e y la l son las que están de este lado y pues vamos a irle echando amigos irle echando y pues como diario hasta tirarlas ahí ya se empieza a desacomodar la e los estamos haciendo con una altura de 20 pesos cada cada montañita son 20 pesos porque si lo hacemos más alto amigos ya nos va a pegar en la laminita esa entonces pues prácticamente no nos la tiraría sin 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 echarle monedas entonces así de ese modo o sea es como los vamos haciendo poco a poco como les comenté tengan paciencia si aún no he sacado el de ustedes pero próximamente salen amigos no se preocupen de estos estamos haciendo uno por día así que pues el día menos pensado amigos sale de ustedes y ya pues así no la vamos llevando yo sé que van llegando más y todo ahí vamos haciendo lo posible porque también pues es algo algo complicado algo tardado hacer todos esto todo esto amigos empezar a armar acomodar todas las monedas para formarle sus letras algunos piden que un corazoncito o sea las iniciales como de ustedes y de su pareja y un corazoncito a medias y pues también aquí le hacemos de todo amigos así que pues hay que echarle y tratar de tirar todo hay veces que si se nos ha puesto un poquito complicado más las que las letras que quedan en el centro son las que son más complicadas de tirar pero hasta ahorita hemos tirado todos a ver ahí ahí se van empujando poco a poco amigos ya saben la dinámica para esto amigos me mandan captura por por instagram se los voy a dejar aquí en la descripción me mandan captura por instagram de que están suscritos a mi canal y me mandan que que letras quieren que pongamos y ya saben en uno de los próximos días amigos se las hacemos tiramos la primer torrecita amigos y es así se vino toda para el frente normalmente luego se caen y caen todas así que ya comenzamos tirando la primer torrecita amigos estos ya también ya se van empujando en cualquier momento caen vamos a tirar primero estas del lado izquierdo y ya luego nos pasamos para el lado derecho a menos que se nos vayan quedando las monedas así como esas nos cambiamos de lado para para que no se nos sature ahí pero yo creo que con esas no hay tanto problema yo digo que ahorita se separan o al menos eso espero pero ahorita vemos si si no se separan los cambiamos al lado derecho y esa cayó arriba era ahí está se separó ahí van ya salir ahí vamos amigos ahí van cayendo ya amigos hay que seguirle echando vamos a seguir tirando y esa cayó ahí está y se salió muy bien ahí cayó otra nomás que es así cayó para atrás ahí cayó otra muy bien pues ahí vamos derrumbando ya las letras de el king muy bien otra que tiramos cada vez falta menos amigos cada vez falta un poquito menos y pues nosotros seguimos echándole hasta tirar todo algunas de las monedas y las se quedan ahí arriba pero ya luego se caen así que tenemos que seguir echando ahí está otra se cayó de la letra ella nada más nos faltan esas dos torrecitas amigos ahí está falta una falta una ya no más no le quiero echar ahorita tantas porque tenemos tres monedas ahí está logramos tirar amigos ahora voy a recorrer el monedero a la derecha que esté bien pegado a este lado para tratar de tirar esas de media y ya nos pasamos del lado derecho entonces pues vamos a seguir echando ahí voy a empujar algo y no cayó ninguna moneda eso es lo malo que se quedó así encima de la otra ahí está cayó otra más ya salieron esas muy bien a ver si ahí nada si empujó pero no no nos tiró nada ahí seguimos tirando eh amigos de aquí nos faltan de esta cual letra era creo que era la K ya nomás nos faltan tres torrecitas nomás no quieren caer lo vamos a seguir echando amigos hasta tumbarla recuerden que nunca hay que darse por vencidos amigos aunque se te pongan los obstáculos que sean pero hay que seguir adelante lo malo que casi todos se me van para acá para el lado izquierdo no me están cayendo ahí como quiero a media saben que ya nomás le echo este puñito que traigo aquí del lado izquierdo y le empezamos a echar del lado derecho ahí está ya le terminé de echar las moneditas que traía tiramos otra acá bueno pues vamos a comenzar a echarle del lado derecho amigos para tirarla y lo malo que se me juntaron esas dos ahí en la orilla ahí si va a estar difícil que se salgan pero bueno pues vamos a seguirle y se me fue igual del mismo lado no puede ser amigos se me están atascando ahí voy a hacer el monedero un poquito a la derecha para que no se me vaya más para que lado ahí se van recorriendo amigos es que no le quiero echarle muchas monedas amigos porque no quiero que me pase eso que me pasó ahí justamente eso es lo que no quiero que pase porque si no ahí nos vamos a quedar atorados y ya no vamos a poder tirar nada ahí está ahí vamos tirando amigos mira se salieron unas monedas de acá nomás quedan esas dos pero esas dos esas sí de plano no se van a salir porque están encimadas una con la otra ahí está seguimos tirando amigos seguimos tirando ya vamos más para allá que para acá ya hemos tirado yo creo un 50% de de las letras y pues vamos a seguirle echando ahí se me quedaron esas dos a ver lo voy a mover un poquito otra vez a ver si logro que caigan aquí en esta parte de a medias ahí está ya se salieron eso tira nomás ahí seguimos tirando amigos seguimos tirando las letras hay que seguirle echando a la vez a la vez está mira eso que vayan cayendo a la vez está complicado amigos tratar de tirar todo pero aquí pues hacemos lo posible por tirarlo ahí está otra más que cae muy bien mira ya casi cae más eso siguen cayendo las torrecitas amigos mira nomás a ver ahí mira ya falta menos amigos ya falta menos nomás se empujó pero no tiró nada a ver ahí bueno bueno por lo menos pues tiró unas ahí que cayeron para atrás pero las tiramos ahí está otra más que cae mira nomás ahora sí ya van a empezar a caer todos los puños de monedas amigos esa ya cayó ya cayó enchimada de aquí ya nomás nos falta esa torrecita por tirar todas las demás ya cayeron y acá nos faltan tres ahí caerá cayó una más pues prácticamente amigos ya nomás nos faltan tres por tirar esta la vamos a tirar por aquí y esa de ahí yo creo la vamos a tirar por el lado izquierdo a ver ahí si la empujó pero todavía no cae amigos ahí está ya cayó esa y era nomás todo el puño de monedas amigos que nos está cayendo está todo acá abajo lleno de monedas le vamos a echar este puñito aquí y ya nos pasamos del lado izquierdo para tomar esas dos que nos faltan ahí está pues ya acabé de echarle el puñito que traía amigos y ya nomás nos falta tirar estas dos estas dos las vamos a tirar del lado izquierdo vamos a echarle ahora acá ya está y ya está y la ahí se van empujando hacia la orilla ya nomás están cayendo todas las monedas de acá ahí están ya casi las dos en la orilla amigos ya están a punto de caer en cualquier momentito amigos se van para abajo ahí se movieron un poco a ver ahí nada todavía falta vamos a seguir echando mira esa ya casi se cae ya está muy ladeada ya merito amigos ya merito a ver ahí con eso mira no se alcanzó a caer se alcanzó a salvar todavía pero ahorita cae amigos a ver con ese peso ahí está cayó una nos queda nada más una por tirar pero ya también ya está en las últimas amigos ya está por caer con unos cuantos pesitos ya debe de caer amigos porque ya es la última que nos falta a ver si con eso sale algo a ver si alcanzan a caer nada le faltó amigos le faltó pues vamos a seguir echando amigos hasta que no la tumbemos y es que a la vez ya se ve que está fácil de caer pero no no quiere a ver ahí nada se me están quedando unas monedas ahí arriba a ver si ahorita se salen a ver si hay tira ahí está y no no se alcanzó a caer amigos está ya viene la orilla pero no ha caído ya merito se cae amigos desde a qué hora le estoy diciendo que ya merito se cae y hasta ahorita nomás nada pero ya en cualquier momento lo van a saturar amigos a ver parece que con ese peso nada no se quiso caer mira nomás no quiere puras de al lado son las que caen pero la torrecita esa nomás no no se quiere caer amigos se está poniendo difícil mira parece que ya iba ahí está ya cayó amigos ya cayó la última que faltaba pues ya vamos a aventarle este puñito que traigo aquí para ver cuánto más tiramos y ya pues ahí está amigos terminamos ya tumbando todas las torres ahí lo tenemos así que ya saben amigos espero que les haya gustado este video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones recuerden amigos que si quieren que les haga algunas de las algunas letras que ustedes quieran me mandan captura de que están suscritos a mi canal por instagram y me dicen qué letras quieren que les hagamos así que amigos pues si más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós y Gracias.